Nos encontramos con Santiago Niño Becerra, economista y catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, apodado el profeta de la crisis. Esta entrevista tiene el objetivo de darle un poco de color al futuro tan oscuro y tan negro que vemos los jóvenes. Realmente la generación, esto está estudiado, la generación que va desde el año 1984 al 96, 97, lo tenéis francamente mal. Todas las familias, en función de su nivel de renta, han dado a sus hijas e hijos todo lo que han podido darles. Con lo cual, claro, todo el mundo de esta generación, todos los jóvenes, habéis tenido absolutamente todo. Ha sido muy fácil conseguir las cosas sin un esfuerzo detrás. Bueno, entonces, perdona, el problema no está tanto en que hayáis tenido todo, sino que os han educado mal. Posiblemente puede que sea para que no preguntaseis, para que no criticaseis, para que aceptaseis todo lo que os decían, todo lo que os exigían. De alguna forma, al daros todo, os estaban comprando. No sé si conoces el grupo de Facebook, los universitarios españoles, tenemos tres salidas, por tierra, por mar y por aire. No, no conozco, no. De todas maneras, puedo entender de qué va este grupo. A partir de los años 80, se ve, de los años 80, se ve que el crecimiento y la ocupación del factor trabajo llevan caminos distintos, caminos divergentes. Bien, ¿qué es lo que sucede actualmente? Ahora, lo que sucede es que, en España más, es cierto, en España más, pero lo que sucede en términos generales es que hay un exceso de población activa. Es decir, lo que nos está indicando que en España tengamos un 23% de paro y subirá, es que sobra población activa. No me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que el problema de los universitarios, el problema de los jóvenes es que están sobrecualificados. Y una mierda. Es decir, el concepto de sobrecualificación es un invento perverso de una mente calenturienta. El problema es que la demanda de trabajo es incapaz de absorber esa oferta de trabajo con la cualificación que tiene. Y en consecuencia, ¿qué hace? La subemplea. Las personas con la cualificación que tienen, que tenemos, ya las tenemos. Con lo cual, claro, el pasado pasado está. Yo entiendo que, a partir de ahora, la única vía para solventar esto es escoger realmente a las y los mejores. En concreto, en España, ha habido otro problema adicional. Y en esto el franquismo tuvo una culpa terrible. Y es que, en España, la formación profesional está, ahora empieza a cambiar, pero ha estado durante décadas. La formación profesional es vilipendiada y subvalorada. Después del franquismo, la mayoría de familias decían la hija o el hijo listo a la universidad, la hija o el hijo tonto a la FP, a la formación profesional. Entonces, claro, tenemos una formación profesional en España degradada e insuficiente. Y, sin embargo, por otro lado, hay un exceso de personas con formación universitaria. Pienso que sea por el lado de planificar muy bien la entrada de gente a la universidad, la cualificación, la alta cualificación. El pasado, es decir, la gente que ya la tiene, yo lo que le sugeriría es que se recicle. Que se recicle. Es decir, independientemente de lo que se haya estudiado, que se recicle. También, nichos de necesidad, de demanda, vayan a por ellos. Hoy hay que saber inglés, o sea, esto está fuera de toda discusión. Esto está fuera de toda discusión. Y hay que tener la mente muy abierta, de alguna manera, ir donde sea necesario, sea conveniente o salga algo. Lo de Tierra María y aire, bueno, pues sí, o Marte, o no sé, porque el problema es grave. La única vía que yo le veo a esto, la única posibilidad que le veo es planificar el crecimiento demográfico. Porque, cuidado, lo que no va a pasar, lo que no va a pasar, es que la tecnología vaya a dejar de evolucionar. Eso no va a pasar. Un automóvil medio, en los años 80, tardaba en fabricarse 35 horas. Hoy en día un automóvil medio se fabrica en 7 horas. Mañana se fabricará en 3. Es decir, la tecnología no va a dejar de evolucionar. Eso está clarísimo. Una tecnología que tiene tres características. O sea, la tecnología cada vez es más barata, cada vez es más fácil de utilizar y a la vez es cada vez más sofisticada. Esto lo que quiere decir es que cada vez va a hacer falta menos gente. Entonces aquí tenemos un problema que ningún político tiene narices a bordar. Muchos jóvenes y no tan jóvenes optan por marcharse de España, muchos de ellos cualificados. ¿Qué efecto puede tener a largo plazo en España que la gente mejor preparada, con mejor cualificación, se marche fuera? Pues no sé tú misma. El 15% de la población de Ecuador ha emigrado. ¿Quiénes han emigrado? Han emigrado evidentemente los más inteligentes, los más preparados, los más cualificados y los más fuertes. ¿Quién se ha quedado en Ecuador en principio? Los más débiles y los menos preparados. ¿Qué impacto tiene la economía de un país en el caso de Ecuador? Horroroso. Terrible. Absolutamente terrible. Dicen, no, pero es que luego pueden volver. A ver, vamos a ver. Seamos realistas. Si una persona, yo por ejemplo sé de gente que en los años 60 emigró españoles, emigraron a Suiza o emigraron a Alemania, a ver, yo sé de gente que se quedó, que se vayan es absolutamente lógico. Es decir, es lógico porque estamos en una economía que ya es post-global, ni siquiera es global. Y es lógico que se vayan porque si aquí no hay oportunidades, tienen que buscar estas oportunidades donde sean. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, se van los mejores y las mejores. Con lo cual, esto es malo para la economía del país en el que sucede. Es verdad, es verdad que como estamos en un mundo post-global, si aquí hacen falta gente con una especialización determinada, podemos ir a buscarlos donde sea. Esto es verdad, pero es un poco triste esto. Lo que pasa es que esto es inevitable, es un fruto de la propia evolución histórica. Ahora, tengamos en cuenta que el mito este de que el que se va va a estar muy bien, tengamos en cuenta que únicamente están cogiendo a los mejores. Algunos, pocos, optan por intentar crear algún negocio o algún proyecto, pero realmente se reciben muy poca ayuda por parte de los gobiernos. A ver, la emprendeduría es una cosa realmente, es una vía que es correcta, está realmente muy bien. Y además, teniendo en cuenta que hay dinero de sobra, es decir, en el mundo sobra dinero. Me gusta creerlo en estos tiempos. Te aseguro que en el mundo sobra dinero. Lo que pasa es que el dinero que hay en el mundo, evidentemente, quiere tener unas rentabilidades y quiere tener unas expectativas realmente correctas. A ver, la emprendeduría, yo pienso que es una cosa muy buena, que es positiva, que la emprendeduría tiene que ir a más, que además son los jóvenes los que tienen que ir por el lado de la emprendeduría. Lo que pasa es que yo, la sugerencia que haría a todo el mundo que vea esta entrevista y quiera dedicarse a emprender, yo le animo a que haga esto. Es más, es que yo creo que ahora vamos hacia una época en la que la gente tiene que arriesgarse, tendrá que arriesgarse. Pero que antes de meterse por ahí, hagan un análisis muy simple. Esa idea que estas emprendedoras o estos emprendedores han tenido, el producto que han inventado, el servicio que se les ha ocurrido. Que se hagan una pregunta muy simple. ¿Es necesario? No vemos una respuesta por parte de los gobiernos de invertir. Entonces, ¿cómo podemos creer que se van a crear esas empresas del futuro que van a acabar dando trabajo a los que ahora están estudiando sin esas ayudas? A ver, aquí hemos mezclado dos cosas. De los gobiernos, olvidémonos. Las ayudas vía gobierno, eso está muerto. Si un grupo de jóvenes tiene una idea y la idea cristaliza o puede cristalizar en algo que sea necesario, que se olviden de los gobiernos y vayan a la financiación privada. Que se vayan a una multinacional y les digan, mira, he tenido esta idea. Es decir, que se olviden de los gobiernos. Los gobiernos no tienen un duro. Pero, por otro lado, esto que comentabas de crear las empresas que van a dar trabajo a los jóvenes que ahora están estudiando. No, no, es que esto no va a ser así. Es decir, a ver, de los jóvenes que ahora están estudiando, ahora, en la universidad, dentro de 10 años, 15 años, van a tener lo que se llama, en términos coloquiales, un buen empleo, yo creo que no más del 5%. Habrá otro, a ver, que me da igual que sea el 10, habrá otro 20%, que me da igual que sea el 25, bueno, que estarán subempleados, autónomos, trabajando de forma freelance, etc., etc., con unas épocas mejores y otras peores, y los otros estarán absolutamente subempleados. Yo entiendo que este es el horizonte. ¿Por qué? ¿Con este horizonte, qué podemos hacer nosotros con este horizonte? Pues intentar ser muy, 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 muy bueno. Intentar ser muy, 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 muy bueno. ¿Cuál es un hecho diferencial hoy en día? Acabar en una licenciatura con prácticas. El expediente académico tiene una media de sobresaliente. Esto, la verdad, es que, a no ser que quieras ir a sitios muy concretos, un servicio de estudios de un banco, o sea, esto indica relativamente un centro de investigación, unas oposiciones, o sea, esto, el expediente indica realmente bastante poco, bastante poco. Pero una persona que esté estudiando, por ejemplo, economía, ADE, por ejemplo, y que haya estado desde primer curso trabajando sin cobrar nada, eso da igual, en el departamento financiero de Carrefour, por ejemplo, eso vale su peso en oro, y eso no lo tiene todo el mundo. Tendrá, además, podrá, además del título, podrá acompañar otro papel, un certificado del Carrefour, en este caso, en el que diga que esta persona ha estado cuatro años trabajando en el departamento financiero realizando estas tareas. Es decir, esta persona sabe, conoce lo que es la realidad. Esto vale hoy su peso en oro, y esto es un hecho diferencial. Cuando dices esto, que conoce la realidad, también podríamos mencionar lo lejos que están las aulas de los trabajos, es decir... Desgraciadamente sí. Lo que sucede hoy en día es que, en primer lugar, las aulas están masificadas. En segundo lugar, la ocierta de prácticas es muy baja. En tercer lugar, la ocierta de muy buenas prácticas es ridícula. Y en cuarto lugar, las bolsas de trabajo de muchos centros universitarios son absolutamente insuficientes. Yo concretamente conozco el caso de un licenciado en música que está haciendo paquetes en un centro comercial. Ya lo sé, ya lo sé. Pero, a ver, la culpa de esto, evidentemente, no es de esa persona. La culpa de esto es del sistema que ha permitido que haya las personas cualificadas que hay. Es decir, es que no tenía que haber... ha habido tantas. Con este horizonte, ¿qué podemos hacer nosotros con este horizonte? Pues intentar ser muy, 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 muy bueno. Intentar ser muy, 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 muy bueno.